¡Gracias! 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 ¡Venga la mancha! ¡Y la mancha aquí viene sin la vaca! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Está la vaca metiendo la cabeza en los hierros! ¡Pues ya se ha enseñado ya! ¡Gracias! y 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 ¡Gracias!